Gustavo Gómez, periodista, le envía mensaje al presidente Gustavo Petro y esto es acerca de declaraciones que ha tenido en contra de la prensa, así como lo están escuchando, del presidente de Colombia, del presidente de Colombia Gustavo Petro. Pero aquí los dejo entonces con el periodista Gustavo Gómez, muy preocupado, muy preocupado porque el presidente Gustavo Petro, en pocas palabras, antes le gustaba cuando estaba en la oposición lo que dice el periodista Gustavo Gómez y me imagino que a muchos de esta gente, de los políticos, cuando están en oposición y hablan de ellos y hablan de lo que hacen y todo el cuento y la prensa los cobija y todos estos temas, pues bueno, se sienten a gusto y se sienten en su salsa, pero ya cuando están gobernando, gobernando oído es diferente y tienen todos los periodistas, tienen los ojos puestos en esos líderes que llegan, pero entonces muchos periodistas, por supuesto, hay que informar lo que hay que informar y lo que se ve y a estos personajes políticos, pues no les gusta tanto como lo está pasando al presidente de Colombia Gustavo Petro. Aquí los dejo con la denuncia entonces de Gustavo Gómez, muy preocupado por lo que el presidente Gustavo Petro habla y piensa de los periodistas en Colombia. Señor presidente, créame que yo, al igual que muchos colegas y millones de colombianos, hacemos permanentes esfuerzos de entender bien lo que usted dice, de escudriñar en sus palabras, en sus ideas, en sus conceptos, en sus planteamientos, como también deben hacer sus funcionarios y sus ministros para tratar de entender con alguna claridad para dónde va usted. Y lo hacemos con enorme cariño, incluso tratando de hacer esa interpretación en las redes sociales donde usted, más allá de los 160 caracteres, pues ha elegido el camino de unos párrafos farragosos, enormes, largos, a veces poco hilvanados, con no mucha coherencia y todos los días nos asomamos a esas redes donde usted es tan prolífico para tratar de entender qué quiere hacer, para dónde va, cuáles son sus ideas, sus sueños, sus sentires y qué va a pasar con nosotros, porque de sus decisiones y de lo que usted hace y su gobierno hace, pues depende el futuro de nuestras familias. Y siempre estoy en la mejor disposición de hacerlo, pero en las últimas horas quedé muy confundido. Después de muchos episodios de incomprensión, de maltrato y de ofensa a los medios de comunicación, esos que usted también aprovechaba cuando estaba en la oposición y era senador y le complacía tanto que los medios de comunicación destacaran una labor que, después de que usted dejara la subversión, una labor que como demócrata fue muy valiosa y muy importante en la lucha contra la corrupción, contra el crimen, contra el delito, contra el genocidio, contra los grupos al margen de la ley, como el grupo al que usted perteneció y que hoy es un movimiento político muy respetable. Y créame que en esa época usted tenía un buen matrimonio con los medios de comunicación, que eran básicamente los mismos medios de hoy, hegemónicos, como ustedes los llaman, o tradicionales o antiguos, como RTBC, que también es un medio hegemónico. Creo que va a cumplir en sus formatos cerca de 54 o 55 años. Pero lo que voy con este comentario es que quedé muy asombrado con lo que usted ha llegado a decir sobre los periodistas. Y he estado hablando con algunos colegas hace un rato, tratando entre todos de entender sus palabras. Algunos han hecho una lectura que me parece aterradora, en el sentido de que usted se asoma a la muerte y el asesinato de los periodistas, como tratando de ver qué muerte es buena, qué muerte es mala, qué periodista está vivo, cuál no debería estar vivo. Y me parece que ya es una cosa un poco caótica y ofensiva, y francamente de mal gusto para con los periodistas. Pero pienso que tal vez usted, que ha ido adornándose en el lenguaje, que lo ha convertido en algo cada vez más denso, más complejo, más difícil de entender, usted se sigue exigiendo, cada vez que está en la plaza pública, en hacer cosas más elaboradas, en adornarse más, como digo, pues tal vez no quiso decir lo que muchos creen que quiso decir. Y tal vez no quiso ser agresivo hasta límites de la vida y de la muerte con los periodistas. Tal vez esa no era su idea, pero le confieso que muchos entendieron qué es eso. Que el desagrado que usted siente por la prensa, cuando no lo abanica, cuando no lo aplaude, cuando no somos áulicos suyos, cuando no hacemos las genuflexiones que a veces al poder tanto le gustan, lo lleva a estas declaraciones públicas que son francamente molestas y dolorosas. Sigo tratando, señor presidente, se lo prometo, sigo tratando con el mayor respeto de entenderlo. Espero que usted me haya entendido.